Un vehículo atropelló a dos policías en la alcaldía de Zapalapa, Lisandro González. Nos tiene el reporte completísimo. Lisandro, ¿qué ocurre? Te escuchamos adelante. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de la zona de la alcaldía de Zapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Un vehículo que era manejado por un hombre de poco más de 30, 35 años, quien al parecer conducía en estado de ebriedad, pues choca, choca con esta... Se sube a la banqueta, se lleva a uno de los postes. Vemos en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona, pues también ha quedado recargado en esta barda de un perímetro de una unidad habitacional, pero desafortunadamente en este accidente también se lleva a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encontraban en esta zona. Se trata de un autolavado, por decirlo de alguna manera. Hay por lo menos tres jóvenes que se dedican justo a lavar vehículos. Se encontraban, pues, haciendo las labores propias. Cuando esta persona, este conductor, se sube a la banqueta y, reiterar, pues desafortunadamente lesiona a dos elementos de la Policía Capitalina. Han llegado más elementos de la propia policía local. También llega una ambulancia. Se lleva a estos dos elementos de la Policía Capitalina a un hospital. Y, como vemos, pues ya se encuentra también todos los daños, los remanentes que ha ocasionado este accidente. Por lo pronto, Ana, la información que tenemos. Te lo agradezco. Nos quedamos al pendiente.